Gracias, Seba. Vamos a meternos en la información. Algo bastante grave, un escándalo realmente. En una unidad sanitaria dentro de la Sociedad Fomento, en el barrio Naposta, denunciaron que una enfermera vendía las vacunas, vacunas que están en el calendario y que se deben aplicar de manera gratuita. No solo las vendía, sino que hasta posiblemente se ha incurrido en alguna mala praxis. Vamos a escuchar el testimonio y la denuncia al respecto. Al 3 de abril me acerqué a la unidad sanitaria del barrio Naposta. Ahí atiende una enfermera que yo conozco hace muchos años. Y llevo a mi hija de 11 años a colocar las vacunas del plan de vacunación de 11 años. Hay que colocarle tres vacunas y me dice falta una más, que no la tiene. Me dice, pero bueno, no entra dentro del plan, por lo tanto hay que pagarla. Yo a los días le llevo la orden médica, de la médica de Lara, y los 700 pesos que me había solicitado en su momento, porque me había dicho que la obra social cubría una parte. Ella me manda un mensaje fines de mayo, haciéndome acordar de que tenía que presentarme los primeros días de junio en la salita. Esto fue el 3 de junio. Fui con Lara de nuevo, con mi hija. Volvía, le colocó esta segunda dosis de la Prevenar 13, que es la que estamos hablando puntualmente, la neumocóxica. Y yo quedé en llevarle de vuelta la orden médica y los 700 pesos que me cobraba. Y cuando se lo pido a la doctora de Lara, la médica pediatra, me dice que no corresponde colocarle la Prevenar 13, porque es para los chicos de menos de dos años o hasta dos años, y mayores de 65. Y Lara no tenía ninguna enfermedad que ameritaba colocársela tampoco. Por lo tanto, ella no me iba a hacer la indicación médica, con justa razón. Y ahí me empieza a hacer preguntas, la doctora empezamos a conversar, y me dice que la enfermera no puede cobrar ninguna vacuna, por más que esté fuera del plan. ¿Esta es una situación única que pasó en tu familia, o se han conocido otros casos? En mi caso no fue la única vez, y hay otros casos cercanos también que sucedió, donde hacía esta misma operatoria. ¿Esta es una situación única que pasó en tu familia, o se han conocido otros casos? En mi caso no fue la única vez, y hay otros casos cercanos también que sucedió, donde hacía esta misma operatoria. ¿Cuál es el nombre de la profesional? Roxana Rivas. De Secretaría de Salud todavía lo único que hicieron en este momento fue tomarme la denuncia a mí, y ellos van a proceder, van a hacer una auditoría o algún tipo de control, y después determinarán qué van a hacer con ella. Bueno, y a propósito de este tema, la idea es saber qué está evaluando, si sabe, si está al tanto la comuna sobre esta situación, y qué se va a hacer al respecto. Por eso vamos al móvil, porque así está Soledad, con autoridades del ámbito de salud en la comuna. Soledad, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Fernando. Así es, nos encontramos con el Secretario de Salud, Doctor Claudio Pastori, para poder abordar esta temática, esta denuncia, si se quiere, que se ha hecho tanto en el ámbito público, como también en sus respectivos ámbitos, sobre esta práctica que ha realizado la enfermera perteneciente a la unidad sanitaria del barrio Napostá. Buenas noches, muchas gracias por recibirnos. ¿Cuál es el abordaje que se ha hecho desde la Secretaría? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy recibimos una denuncia formal sobre una práctica que se hizo en una unidad sanitaria, con lo cual nos entrevistamos con la persona, estuvimos juntando información, y lo que se hace habitualmente en cualquiera de estas situaciones es generar el presumario administrativo para deslindar las responsabilidades que pudiese haber de este procedimiento. Nosotros, concretamente, lo que recibimos hoy fue una denuncia que involucra, digamos, dentro de una unidad sanitaria, el cobro de una vacuna de calendario. Más allá del cobro de esta vacuna, que no debería, de acuerdo a lo estipulado, cobrarse, además, ¿se puede llegar a hablar de mala praxis en el sentido de que fue aplicada la vacuna sin corresponderle a la persona? Bueno, eso es una materia de discusión a nivel legal. Lo concreto es que se aplicó una vacuna que está dentro del calendario, y es una vacuna gratuita, y bueno, tiene una serie de indicaciones que están formalizadas, se necesita una orden médica para esa vacuna, en particular, recuerdo que no todas las veces se requiere una orden médica para colocar una vacuna. Esto tiene que ver con grupos de riesgo que están estandarizados y que no requieren. Ustedes verán que, como pasa siempre con el tema de la gripe, nosotros requerimos a aquella persona que no está en el grupo de riesgo que tenga una orden médica si la necesita. Bueno, en este caso, la vacuna es una vacuna que también requiere, si uno no está dentro de los grupos de riesgo habituales, la prescripción médica. Entonces, en este caso, no hubo prescripción. Nosotros nos comunicamos con la médica que está a cargo de la familia para coordinar las acciones. No suele generar la colocación de la vacuna algún malestar o algún inconveniente en la persona que la recibe, más allá de que su uso en esta circunstancia, por ahí, no correspondería, porque no está dentro de lo estipulado por calendario. Lo concreto es que, digamos, nosotros iniciamos la investigación presumarial correspondiente y a partir de ahora, bueno, juntaremos alguna otra prueba. Hoy estuvimos abocados a eso. Y bueno, la gente va a tener la posibilidad de hacer el descargo que corresponda y se iniciará después la acción que salga de todo esto, ¿no? Respecto a la profesional, que tendría entonces la posibilidad de hacer el descargo el próximo lunes, ¿se piensa, de alguna manera, se toma en cuenta alguna acción anterior, pasada, que haya estado también bajo la mira de la Secretaría? Sí, en alguna oportunidad habíamos tenido ya alguna situación similar, pero nadie había concretado una denuncia formal como en esta oportunidad. En aquel momento se pidieron algunas explicaciones, pero al no haber nadie que realmente haga una firma, digamos, y se involucre en la temática, no teníamos elementos para proceder más allá de lo formal. En esta oportunidad, una persona que se presentó hizo una denuncia, la firmó, y bueno, nosotros, como corresponde, vamos a hacer el trámite administrativo. Lo que me gustaría decir es que esto está todavía en materia de investigación y hay que resolverlo. Claramente me gustaría llevar el mensaje de que en las unidades sanitarias no se puede cobrar ningún tipo de prestación. en las unidades sanitarias dentro del sistema público que es gratuito. Así que, bueno, si alguien sufre este tipo de cosas, la Secretaría está en condiciones de recibir la denuncia que corresponde. ¿Es posible que pueda perder su trabajo, su puesto laboral? No lo sé. Hoy, digamos, nosotros estamos encuadrando esto en una investigación donde ahora tiene la posibilidad la gente de hacer el descargo de lo que ocurrió y con las pruebas que tengamos y los descargos que corresponden, veremos qué acción tomamos para continuar. Preventivamente, no va a estar haciendo atención en unidades sanitarias hasta que podamos resolverlo concretamente. Muchísimas gracias. Entonces, hasta allí la palabra del Secretario de Salud, el doctor Claudio Pastori, que muy amablemente nos ha recibido para poder clarificar cuál es la situación de esta profesional de la unidad sanitaria de Napostá y además también para recalcar y subrayar esta cuestión vinculada con el cobro de vacunaciones. Esto no es así, no se puede contemplar ni aceptar ningún tipo de cobro de las vacunaciones contempladas en el calendario de las unidades sanitarias. Por donde lo miremos es grave, Solé. Si cobraba y peor, si las aplicaba sin ser necesario. Acá me parece que no hay tutía. Si se va a fondo, si tiene que investigar, sí o sí. Si se comprueba que fue así, me parece que esta persona no puede ejercer más y menos en un ámbito municipal. Ojalá que se aclare. Gracias, Solé. Hasta luego.